Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, en esta ocasión vamos a estar hablando de la historia de Lizzie y su trailer que sacaron por Apple TV Plus y que en este canal vamos a estar hablando de su adaptación y además del libro y que tan bueno es también el libro la reseña saldrá hasta que medio salga por ahí la película pero en general tendremos una video relación ahorita así que vamos a ver el video Ok, este video lo saqué directamente del canal de Restaurando la Mente y el Mundo de Stephen King que es donde subieron el trailer subtitulado así que ahí vamos a estar viendo el trailer, lo pongo en pantalla completa y vamos a verlo en 3, 2, 1, ya ¿Era mi imaginación? Despegarse de la realidad ¿Era mi imaginación? Él se llamó a ser perdido ¿Puedo hacer esto sin ti? Vuelve ¿Era mi imaginación? ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! O sea, es algo que en la竹ae la que me puse a la escuela Estaba que la escuela Quiero un árbol ¿Es una busca de árboles? ¿Puedo hacer esto con una catástica? Como un arreo, Scott y su hermano quedaron cuando eran niños Supongo que pensaba, estaba diciendo, está bien, me gustaría que me daria un nuevo intento en persona Las palabras no publican las escuelas han publicado, deben de ser reclayadas ¡Este es el rey de los cinco books! ¿Recuerdas la noche en la que preguntaste si fuera una locura? ¡Eso lo haría! ¡Eso es lo fuerte su imaginación! Hay un lugar... ...buyamun, ¿no? ¿Qué es esto? Es el Buyamun, ¿no? ¿Dónde fuimos hoy? ¿Eso es real? ¡Uy! ¡La luna! ¡La luna! ¡Ahí es Amanda! ¿O era mi imaginación? ¿Eso es doctor? Señor Empty... Bueno, ahorita vamos a verlo. ¡Ah! ¿A ver qué dice acá? No sé qué dice ahí... Help me? Help me... No sé qué dice allá... Help me... No lo entendí... ¿Pero tiene algo que ver? No sé... Lo voy a ir a consultar... Esto es video reacción... No sabemos nada... ¿Pero señor Empty... No sé qué dice acá... 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 ¿Eso es real? ¿O era mi imaginación? La pala... Obviamente... This is story... ¡Ay qué padre! Ya acabó... Este... Me gustó mucho el tráiler... Está bien... No está mal... Creo que no hay tanta cosa para ir a buscar... En cuanto a referencias de la Torra Oscura... Digo... Gracias a un gran amigo aquí... Que medio le entendía el libro... Pero está... Ok... Al parecer... No sé si le encontré cambios... Lo vi hasta ahorita... Bien... Normal... Entre comillas... No hay como algo que diga... Me cause conflicto... Pero como tal... El Bujamun... Está... Bien representado... Me gusta como se ve... Y... No sé si le vaya a meter algún toque de terror... Yo quiero ver algo que tenga que ver con una criatura que está aquí... Yo quiero ver una criatura... No solo... No solamente quiero ver a Jim Dupley... Este... Sino que también quiero ver a una criatura que está aquí... Y este... No sé si ustedes comprenderán... Pero... La historia de Lizy es una historia súper... Muy apegada a la torre oscura... Y que tiene mucho que ver... Entonces... Si sale lo que yo pienso que tiene que salir... Va a estar muy cañón esta... Esta novela... Pero en general me gustó... Jim Dupley se ve bien... No le entendía eso de Help Me... No me acuerdo qué era... No sé si era cuando se cortaba la chingada... Este... Cuando se cortaba la... Cuando se automutilaba... Cuando se supone era la Davy la Sangrienta... Y en sí... O sea... Tienen que irse de las páginas... O sea... Léanse... La historia de Lizy... Es una historia muy buena... Tiene un villano... Que me dejó de ver... No es el gran villano... Pero está bien... O sea... No es como que digas tú... Uno de los mejores... No es algo así bien... Pero está ok... O sea... Vayan a leer la historia de Lizy... Sí es muy larga... Y para entenderle... Sí está cañón... Pero en general... Es una novela bonita... Es de amor... Suspenso... Y thriller... Es una gran historia de amor... En cuanto a Scott Landon... Y Lizy... Y Lizy... Julianne Moore como Lizy... Se me hace una... Belleza... Julianne Moore es una... Gran actriz... Y la verdad... Sí me imaginaba a Lizy como ella también... Lo escogieron perfectamente... Y Cliff Owen... También me parece muy buena elección... Para Scott Landon... La verdad sí... Es muy buena elección... Y para las hermanas... Pues yo creo que cualquiera de las que están ahí... Están súper bien... Amanda creo que... Esperemos sea un personaje muy carismático... Que me caiga bien a mí... Y le caiga bien a la audiencia... Porque se supone que... Esa es Amanda... Y... Darla... Pues ahí veremos qué tal va... En cuanto a... Referencias... Pues no sé... Ahí está... El William Moore está bien... Al parecer... Ya dieron medio un poco de... De pistas... De vistas... En cuanto a qué onda... Pero está bien... Me gustó... Así que... Vayan a checar la historia de Lizy... Vayan a leerlo... Está aquí... Y... Pues ya... Es todo lo que tengo que decir... No es la gran cosa... El trailer en sí... No es como... Digas tú... Uy... Este... El gran trailer... Pero pues ahí está... Este... En aquí me despido... Yo soy Yael Khan... De Boy Meets Books... Para ustedes... Y espero les haya gustado... Esta videoración... Yo sé que esta vez... Creo que no estuve tan... Impresionado como antes... Pero pues está ok... No es como el... La gran cosa... Está ok... Entonces pues... Nos vemos... Cuídense mucho y... Chao... 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 Chao...